Pero qué buen video, ¿ah? Unas bromas extraordinarias. Pero déjame contarte, Yohita, que este video nos enseña a tener cuidado con tus bromas, ¿ah? No te puedes exceder. Yo pienso que hoy día muchos se han excedido con sus bromas. En la mañana me hicieron una, te cuento. Así de dar cuenta, ¿cuál fue tu broma? Estaba durmiendo y me cayó un jarrito de agua fría. Seguro duermes mucho, pues. Y no sabía que era de los inocentes. Pues, me sorprendieron, imagínense. ¿Ah, sí? Ucha, tenía que levantarme ahí a los años. Como sea, pero te levantaron. Sí, me levantaron. Creo que es la única forma de levantarte. Bueno, así dicen por ahí, así dicen por ahí. La mejor forma de levantar. ¿Quién no se levanta con baldazo de agua? Uf, fresquito, heladito, ahí. Claro. Seis de la mañana, imagínate. Pero qué fresquito, se hace frío, acá en Arequipa. Últimamente está empezando a garuar, no sé por qué. Está llorando demasiado, me han dicho por ahí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por quién será? ¿Por quién será? ¿Quién será? Ya les contarás. Bueno, no, no. ¿Te hicieron alguna broma hoy día? Sí, pues me hicieron una broma muy fea. A ver, cuéntanos para ese público maravilloso que nos está viendo. Me hicieron una broma que me molestó un poquito incluso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Wow, a ver, cuéntanos. Hace un año yo hice la misma broma. Pues, no, a mi enamorado le terminé. Le terminé el Día de los Inocentes y se enojó, se enojó conmigo. Y este año me la devolvieron. Ay, 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 eso sí estuvo fuerte. No, me la devolvieron. Y te juro que yo caía. Dije, ¿pero por qué? ¿Y ahora qué hice? Pero no, esto ya no da para más. Es mejor dar un paso al costado. Esto ya no funciona. Y yo me la creía. Me la creí. Imagínate. Y yo dije, ¿pero ahora qué hice? Yo no he hecho nada. Yo no estoy molestando tanto como antes. Y aún así, ya pues, o sea, dejó que me desfogue y todo para luego decirme, no, mentira, mi amor, feliz Día de los Inocentes. Para esa gente maravillosa que nos está viendo, los mensajitos de texto, por favor, al 98-09-02-52-1. La gente que nos quiera contar por ahí sus bromitas que han hecho el día de hoy por el Día de los Inocentes, repetimos, 98-09-02-52-1. Así que ya lo saben, cualquier mensajito de texto, alguna bromita que quieran, que nos enteremos el día de hoy, que quieran contarnos, estaremos dispuestos para poder leerlos en vivo. Claro, por ejemplo, yo te cuento que me contaron, te cuento que me contaron, te cuento que me contaron, una bromita que hicieron, fue exactamente a uno de esos chicos, bueno, en un internet. El chico estaba en el internet jugando su Dota ahí y tenía su laptop al lado, ¿no? Pero estaba tan entretenido con el Dota que no se dio cuenta que sus amigos agarraron su laptop y la escondieron. El chico a la hora se dio cuenta, oye, ¿no han visto mi laptop? Y todos fue calladitos, ¿no? No, no lo hemos visto. No, tenías laptop, todos sorprendidos, ¿ah? Y el chico empieza a buscar su laptop por todos lados, salió hasta la calle, se puso a llorar porque no encontraba su laptop, y a los amigos, pues, les dio penita, que lo vieron a su amigo ahí llorando, pobrecito, que ya le dijeron, no, amigo, aquí está tu laptop, no se enojes. Y el pata, pues, ya estaba enojadísimo con todos. Imagínate, en la mañana, por ejemplo, a mí me llamó mi hermana desde Tarapoto, te cuento, y me hace la broma por el Día de los Inocentes. Me llama y me dice que está embarazada, que tiene un niño en camino y que el xerete lo engañó. Se fue. Se fue. Imagínate, o sea, yo le creí, estuve así, al pendiente, pero lastimosamente era una broma por el Día de los Inocentes. Así que tú que has hecho alguna bromita por ahí, de repente, qué sé yo, a la abuelita, a la tía, a la mamá, al papá, a tus amigos, puedes contarnos al 980902521, cualquier mensajito de texto, para que tú puedas contarnos y lo leemos. Cualquier saludito que tengas de repente por ahí, normalazo. Estamos dispuestos para leerlo en vivo. Claro que sí. Exacto, exacto. Bueno, este Día de los Inocentes muchos caen, ¿ah? Imagínate hacer, bueno, yo me imagino hacerle una bromita así a mi mamá, de que estoy embarazada o algo así. Mi mamá me bota de la casa y le importa un comino si es Día de los Inocentes o no. Esa broma sí estaba un tanto pesadita, yo te cuento. Sí. Un tanto pesadita estaba la bromita, pero bueno, hay muchas bromitas que, por ejemplo, Carlitos nos dice por ahí, la broma que hizo el día de hoy fue la broma de las medias. La broma de las medias, carambas. Y en infinidad, así como Carlitos, tú también puedes mandarnos tu mensajito de texto para poder leerlo en vivo. Bueno, ¿qué más tenemos, mi estimada Gabisita? Bueno, tenemos un programón, ¿ah? Pero ahorita nos vamos a ir con un poco de musiquita, ¿no? Para alegrar esta nochecita. Vamos a irnos con Deja...